Música Septiembre ha llegado otra vez Y yo no se que inventare Pero bueno, bueno, bueno Estamos con un artista que esta dando que hablar Estamos junto a Noelia Moala Que bueno, es dando que hablar Y más que nada con su nuevo videoclip ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es un gusto estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Y bueno, saludos a toda la gente que está viendo ¿Cómo fue la creación de ese videoclip en septiembre? Que la verdad que está buenísimo A mí por lo personal me gusta mucho más esa versión Sí, muchas gracias Me alegro que te haya gustado Y bueno, comenzó porque La verdad que siempre me gustó mucho la canción La solía hacer siempre en los shows Pero en versión cuarteto Porque trabajo como cantante En eventos sociales también Y cuando la cantaba decía Bueno, tengo que hacer una versión Digamos, este Propia de esta canción Porque sentía que la cantaba a mi estilo Y no, la verdad que Te deseaba mucho hacer eso Y se vio que bueno Estaba justo haciendo mi primer Mi primer material Mi primer EP Y bueno, justo cuando estábamos por terminar el EP Dije Tengo que hacer esa canción Falta esa canción ¿Cómo fue la grabación de ese videoclip? Me imagino ¿Cuánto tiempo duró? ¿Fue mucha producción? Sí, la verdad que Que llevó tiempo Es trabajo, es esmero También es sacrificio Y bueno, llevó tiempo Lo hicimos en un día En menos de un día todo La idea general fue mía Bueno, el guión La vestimenta Las locaciones Todo fue idea mía Digamos, en esto Él me apoya en todo sentido Con los proyectos de mi carrera Lo que deseo hacer En fin Y bueno Pero, idea general fue mía Y la verdad que por eso mismo Disfruté mucho hacer el video Detrás de cámara Escuchábamos que Noelia suele cantar Con el corazón ¿Sí? ¿Le cantás algo en especial? ¿Algo tuyo? ¿O simplemente cantás Este Lo que sentís por los demás? Y bueno, sí Como decía Canto desde el corazón Por supuesto que Como decía Tiene que ver La técnica La parte de la técnica También que uno va aprendiendo Con el tiempo Y te va dando más seguridad En lo que haces Y lo podés hacer más cómodo Lo podés hacer más suelto Y con más confianza Cuando cantás Y ahí podés cantar realmente Con todo Con el corazón Con el cuerpo Y poder transmitir ¿No? Al momento de interpretar Y para mí es lo primordial Por eso lo digo Lo primordial de un artista Es transmitir a la gente Cantar con el alma Y de paso Y de paso expresar ¿No? Expresar sentimientos Y bueno Buscar también La gente A la gente A la artista Perdón Le gusta que la gente Se sienta identificada Con lo que él hace Con las canciones Y ese Ese es el disfrute Principalmente De un artista Que la gente Se siente identificada Que se le ponga La piel de gallina Esa es la alegría Realmente El sentido del artista Noelia Sabemos que no es Tu nombre real No vamos a preguntarlo Tampoco Pero si ¿Cómo ustedes decían De chica? Bueno En mi familia Me dicen Noel Noel Desde chica Digamos Es mi Imagino que cantabas Desde chica ¿No? De cariño ¿Qué es lo que solías cantar? Y si De chica De muy chica La verdad que Siempre tuve claro Que quería ser cantante Artista Y Hasta jugaba a eso Digamos Jugaba A cantar A bailar Y Y bueno Este Siempre me mantuve firme En eso Que quería ser Y cantaba Bueno Yo tenía un artista En ese momento Que era mi influencia Este Y que admiraba mucho Que era Thalía Y que hasta el día de hoy Lo sigue haciendo Para mí Es mi ídola De la música Y es mi gran referencia En la música Y Y bueno Y cantaba Principalmente temas de ella Miren Hernández No sé Hay tantos artistas Franco De Vita Ricky Martin ¿Te sabés alguna canción De Thalía Para cantarla en la capela? A ver Que estoy enamorada Y tu amor Me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Que bien Me hace amarte Buenísimo La verdad ¿Sabes? Acá quedaron todos Enamorados ¿No? Si usted allá se emociona Imagínese en persona Lo que es Es impresionante Esa voz Muchas gracias Tenemos nuevo material ¿No es? Si Se viene un nuevo material Se viene un nuevo trabajo Estamos viendo Si lo continuamos este año O lo dejamos para el año que viene Y comenzamos con todas ¿Podemos tirar el nombre del álbum? Todavía no tiene nombre Estoy pensando Que nombre va a llevar El primero se llamó Todo por ti Y fue como una dedicatoria A mi esposo Que es el que siempre está Y me impulsa en todo esto Buenísimo Si la gente te quiere conocer Te quiere buscar Te quiere escuchar Tus canciones ¿Cómo puede hacer? Si, bueno Me pueden seguir En mis redes sociales En mi fanpage Como noelia moala Barra artista En mi instagram Arroba Noelia moala Artista pop En mi twitter Noelia moala Guión bajo Y en mi canal de youtube Por supuesto Los espero ahí Noelia moala oficial Allí van a poder visualizar Todo mi contenido musical Y bueno Si se suscriben Que es totalmente gratuito Van a poder enterarse De todas las novedades Que se vienen Con respecto a mi nuevo material Y todo lo nuevo Bueno Solo queda Mandar besos Abrazos Y una costumbre mía Tienes que tirarme un pedacito A capilla Del último que sacaste Y ya Ya empalamos con el video Si Bueno Quiero mandar Un saludo Grande A mi esposo A mi familia Y a todas las personas Que me siguen Muchísimas gracias Por todo el amor Que brindaron A esta canción Septiembre Que es mi último trabajo Y a su video Muy agradecida Con toda la gente Me alegro de corazón Que le haya gustado El video Que fue hecho Con mucho trabajo Y mucho amor Y mucha alegría Para la gente Así que Muy contenta Por eso Y Bueno Saluda a todos Los que me conocen Gracias a ustedes Por esta nota Y Bueno Nos vamos con un pedacito En septiembre Tú fuiste Mío Y ahora Todo es Melancolía Como engaño A mi corazón Si él No quiere Olvidar Tu amor Hoy septiembre No es Simplemente Otro mes Sino todo Lo que más amé Hoy septiembre No es Poesía Sin tu pie Buenísimo